¡Gracias! Nos hemos vuelto al Castillo Unánue Después de bastante tiempo Estamos en un horario tranquilo Es de mañana No debería pasar nada raro Tenemos lugares realmente creepy como esta bañera Que tiene marcas Como de dedos que huyen Aquí un poco se quedó ¡Vamos! ¡Gracias! Alguna madera ¡Vamos! Gracias. No perdamos de vista la belleza del techo, que por inaccesible se ha salvado del daño de personas inescrupulosas. Este es uno de los accesos a los que fueron calabozos. Aquí podemos ver claramente, pero de momento no nos adentraremos. Les sugiero ver mi video de este mismo lugar de hace dos años. Quizá entre dentro de un rato. Otra bañera. Vivía gente muy limpia por aquí. Y aquí una rotura del piso, que nos muestra. Qué parte del techo de los calabozos ha cedido. Cuando vinimos el año pasado, aquí había un hueco. Como ven, esta madera es mucho más reciente. Y era todo un riesgo. Porque si alguien desprevenido venía, se podía caer. Sobre todo si venía de noche, porque no falta, a pesar que está prohibido entrar en horas nocturnas, quien se colaba e intentaba captar psicofonías y cosas por el estilo. Y por aquí un antiguo reloj. Ya no tiene manecillas, pero nos indica aún que es de origen londinense. De la tienda Spencer y Perkins. Ya está. ¿Qué tal amigos? Aquí pues vamos a entrar a... Una vez más, después de algo de un año, al subterráneo de la Hacienda Unano. Pero esta vez, sin guía. Vamos a ver qué encontramos. No es lo mismo entrar aquí con guía, que entrar a solas. Me han comentado mis amigas, que son de aquí de Cañete. Que aquí ha habido incluso, o se cuenta que ha habido incluso, alguna pérdida. Vale decir, una persona que entró, sola, para nunca más saberse a dónde fue a parar. Parecen los restos de alguna especie de, como de cochecito de bebé o algo así. Y dicen que esto continuaba, o continúa, incluso ahora, hacia la playa de Cerro Azul. Es decir, sale hacia el mar. Pero, con una fotito para luego analizar. El ambiente, tal como lo pueden ver también en las opiniones vertidas en el video de la vez anterior que vine. El ambiente se siente bien pesado, y no solamente por la humedad y por... Que obviamente son subterráneos, sino... Parece que hay algo más. Ahora, yo les comento. Si uno que está un ratito acá se siente oprimido. Por la razón que sea. Por razones puramente de oxígeno. O más. Imagínense las personas que... Que pasaban, pues, meses. Años. Hasta el final de sus días. En esos calabozos. Porque eso es lo que eran. No eran como, de repente, las iglesias... Del centro de Lima, que tenían sus criptas funerarias. No. Ahí no... No llegaban muertos. Llegaban vivos. Los esclavos. Y muchas veces, para nunca más... Volver a ver la luz del sol. Por hoy... Suficiente. Sigamos recorriendo. Por supuesto que sí. Pero ya no bajo tierra. En este patio se ofertaba a los esclavos. Así que también es un lugar de mucho sufrimiento. Se les castigaba también. En sí, todo este lugar es bastante pesado. Si quieren ver más, pues, busquen mi otro video del Castillo Unanue. Grabado hace algo más de un año en este canal. Por ahora, el día está claro. Nos llama a la playa.